Muchas gracias, estábamos hablando... Che papito Sí Estábamos hablando con el... No, te quería comentar Sí, lo que quieras Que hablé con Gustavo Gustavo Zofovic Sí Me llamó y me dijo que te comentara Que en polémica va a ir de cortina a café en la humedad ahora Me estás jodiendo, ¿en serio? ¿Qué tal? No te estoy jodiendo, me volví loco de la alegría Muy bien Qué linda noticia Me volví loco Qué linda noticia Sí, a mí me volvió loco, me encantó El primer café en la humedad que pusieron en polémica fue en el 2003 Cuando yo estuve sentado en la mesa con Gerardo Era Gerardo Medellín ¿Te acordás? Sí, claro que sí, claro que sí Qué lindo Qué honor, Cachito, gracias Estaba escuchando recién a Sol Pérez Y yo dije que yo no estaba de acuerdo con que se saquen las reinas provinciales A mí me encanta que se celebren las reinas Y eso de que hagan, que quieran sacar las reinas provinciales Porque es cosificar a la mujer ¿Viste? Me parece como que ya se han ido a un lugar que se están mezclando peras con calefones ¿Viste? Con el tema de la cosificación Y Sol Pérez fue muy clara recién Y eso que es chiquita la edad ¿Qué nos pasa a los argentinos? Total ¿Qué nos pasa a los argentinos? Que hablamos tantas pelotudezas Yo no lo puedo creer Contá la campaña que tenías No, no puedo decir la campaña que tengo yo ¿Por qué no? Es una campaña que se abría pasacalles por toda la calle Diciendo una barbaridad Pero eso lo tenemos que mejorar ¿En qué sentís que tenemos que mejorar? En todo, mi amor En la sociedad En lo que nos está pasando No dejarse de joder con que Ay, la sociedad está muy sensible Que cualquier cosa que decís Ay, me discriminás Ay, es todo discriminación acá Sentís que hay un exceso de corrección política Tenés que cuidarte con lo que decís Porque es un quilombo Y no, políticamente no Yo no creo que este gobierno Como decían antes Persiga a nadie Ni que nadie persiga a nadie Hay cosas que Levantar la tapa Y está todo podrido Cacho, hablando de cuidarse Con lo que uno dice La semana pasada Facundo Arana Habló de la realización de una mujer Refiriéndose a Isabel Macedo Que se realizaba cuando era madre Obviamente haciendo referencia al embarazo Fueron parejas mucho tiempo ¿A vos qué te pareció que todas las mujeres O que por lo menos una actriz en particular Como fue Muriel Santana Atacó a Facundo Arana A ver, y le dijo de todo Y Facundo tuvo que salir a pedir disculpas Por esta frase Mira, yo pienso que todas las mujeres Pueden hacer de su cuerpo lo que quieran Como quieran De la mejor manera De la peor manera Andá a saber Qué piensa la mujer No es la mujer Andá a saber qué piensan las mujeres Hace años que los poetas Antes de Cristo Y después de Cristo Queremos saber Qué tienen en la cabeza Y nunca lo supimos Entonces Las que tengan en la cabeza Que hagan lo que quieran Muchachos Relájense Si la violación es inevitable Relájate y goza Bueno Acaba de tirar una voz Un poquito fuerte No, no, no Eso es un poco fuerte Eso es fuerte Es un refrán viejo Sí No, no, no En realidad No solamente al hecho de la violación No, no, no No estamos de acuerdo ahí Eso desde ya Yo te conozco, Cacho Ya sé en qué concepto lo está diciendo Porque ahora te van a sacar De contexto Que tú